En breve regreso Yo me llamo Luis Miguel Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi ocultamiento Un golpe de pasión Amor de madrugada No existen las entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Y solo, 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 solo No sé por qué No sé por qué Y solo, 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 solo No sé por qué Y solo tú O lo움 de ayer La que no espera nada